Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Y aquí estoy, dos años después de mi asunto depresivo, año y medio después del divorcio, un año de terapia, 22 palabras para describir mi historia y creo que tengo bloqueo de escritor. Le dije al Dr. Thompson que no era un escritor natural, pero él insistió en su idea, menos cualquier tontería psiquiátrica, es que al contar la historia de mi vida, puedo encontrar una forma de avanzar. Es como si mi vida fuera un cuento de hadas. Es como si fuera solo un personaje. Como si al escribir sobre el peor error que he cometido, pudiera escribirme un final feliz. Creo que esto es una tontería. Pero Thompson es el que tiene el doctorado y una calificación de 4.8 en las reseñas de Google. Y yo soy el que lo contrató. Así que supongo que debería darle todo lo que tengo. Al mismo tiempo. Nadie en el mundo vería esto, incluido el buen doctor. Es una cosa admitir tu fealdad y crueldad hacia ti mismo. Por lo general, a la una de la mañana con una copa de vino blanco en la mano y tres más en el estómago. Pero es completamente diferente volver a abrir esta herida en una habitación. ¿Veis con impresiones de Maundric en la pared y un tipo que se parece a William H. Massey sentado frente a ti? Esto no se trata de los momentos más orgullosos de mi vida. Se trata de días oscuros, decisiones estúpidas y arrepentimientos. Tantos arrepentimientos. En cuanto al final feliz, olvídalo. La claridad no cambiará el pasado, ni cambiará lo que es mi vida ahora. Para algunos errores, no hay retorno. No hay vuelta atrás al punto de partida. No hay oportunidad de gritar ilegible. Solo hay honestidad, arrepentimiento y espero, comprensión. Al menos eso es lo que pido. Porque desesperadamente quiero entender por qué. Así que aquí está lo que me pasó. Para la tercera vez con Winslow's Buble, ya había convertido el sexo en una rutina y él ya estaba en la puerta. Limpiar después del sexo tomaba más tiempo que la traición en sí, lo cual estaba bien para mí. Después de todo, me encantaba limpiar y odiaba tener sexo con Winslow. Entonces, ¿por qué no pasar mi tiempo haciendo lo que más me gustaba? Limpiar después de las visitas de Winslow's era como meditar. Cambiar las sábanas, rociar ambientador, darme una ducha, aplicar desinfectante de grado hospitalario a prácticamente todas las superficies que tocaba. El ritmo de estas acciones me calmaba. Esto me ayudaba a recuperar mi sentido de equilibrio. Esto se volvió especialmente notable en el sexto día, el último cuando tuvimos sexo. Ese día comenzó igual que los cinco anteriores. Llevé a Winslow al dormitorio. En el fondo de mi mente, esperaba poder deshacerme de él y comenzar a limpiar. En menos de quince minutos. Elegí a Winslow para mi venganza porque es fácil de manipular. Como dicen, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Y así, mirando al techo, noté que algo había cambiado. ¿Charlie reprimente compró un detector de humo nuevo? ¿Alguna vez te has mirado a ti mismo y has pensado, cómo terminé aquí? Entiendo que es una pregunta extraña. Este pensamiento me pasó por la cabeza mientras arrojaba a Winslow al suelo y le gritaba que saliera de mi apartamento. Creo que ya estaba usando pantalones cuando cerré de golpe la puerta principal, pero no estoy seguro. Solo sabía una cosa. Si se quedaba en el apartamento por un segundo más, lo mataría. Pasé las próximas horas limpiando mi dormitorio, tapándome la boca, cambiando las sábanas, tapándome la boca un poco más y tomando largas duchas calientes con jabón antibacterial mientras me tapaba la boca. Limpiar y ahogarme no me dejó mucho tiempo para explorar la crisis existencial que Chris Winslow causó. Pero he tenido mucho tiempo para pensar en ello desde entonces. Y luego mucho tiempo en terapia para procesar todos esos pensamientos. Dos años después, estoy empezando a entender de qué se trata todo esto. Estoy bastante seguro de que todo comenzó con Barbie. Para el observador casual, mi reacción a los juegos de Winslow puede parecer un poco extrema. La cosa es que tengo una peculiaridad. No exactamente una fortuna, más bien un pequeño problema. Me encanta la limpieza. Cuando era niña, esto era un problema. Crecí en una casa con muchos chicos, así que por todo el tiempo que puedo recordar, estuve rodeada de suciedad, platos sucios, ropa sucia, equipo deportivo sucio y botas de fútbol esparcidas por toda la casa. Mis padres mantenían el orden lo mejor que podían, y cuando crecí, les ayudaba. Pero no importaba lo rápido que limpiáramos, mis hermanos limpiaban el desorden aún más rápido. Mis padres me amenazaban y castigaban, pero incluso yo sabía que eran suaves. Creo que mi hermano intentaba limpiar después de sí mismo, pero siempre era, dejaré mi mitón aquí por sólo un minuto, o, prometo que guardaré mis botas más tarde. Con cuatro chicos, unos minutos aquí y unos minutos allá hacían que la sala de estar pareciera un vertedero de la ciudad. Debido a mis problemas con la limpieza y los problemas de suciedad de mis hermanos, fui efectivamente desterrada de la sala de estar, la cocina y cualquier otra habitación que los chicos ocuparan. Afortunadamente, había un lugar en la casa donde siempre podía escapar del desorden. Mi dormitorio. Pero tampoco estaba completamente cómoda allí. Mi madre, encantada de finalmente tener una hija, lo decoró en su versión de la habitación perfecta para una niña. Una cama rosa con docel, lámparas, cortinas de encaje y muebles estilo country adornados. Para mí, era sólo otro tipo de desorden, una forma ligeramente más aceptable de desorden. Como era de esperar, no era fanática de eso. Soñaba con líneas limpias, superficies lisas, tonos neutros. Cuando cumplí nueve años, la edad oficial para elegir muebles para el dormitorio en la familia Collins y de un plan para transformar el gulag infantil de mi madre en la fortaleza de soledad perfecta. El primer paso fue un viaje a Ikea. Oh, Ikea. Aquí es donde lamento no ser una mejor escritora. Desearía poder encontrar palabras para expresar la alegría que siento. Cuando entro en Ikea, me viene a la mente una cita de Alex Oblis. Bienaventuranza y paraíso. Oh, fue magnífico. Y la magnificencia seguía creciendo. Era como un pájaro hecho del metal celestial más raro. O como vino plateado fluyendo en una nave espacial. La gravedad ya no tiene sentido. Cuando estaba nadando, imaginaba imágenes tan hermosas. Por supuesto, Alex es un gánster ficticio hablando sobre Beethoven, y yo soy una divorciada deshonrada hablando sobre muebles suecos, pero el espíritu es el mismo. Estoy segura de que no tengo ni una onza de sangre escandinava en mí, pero mi pequeño corazón adolescente latía con deleite mientras paseaba por las tiendas. Pequeños y perfectos dormitorios, cada uno meticulosamente amueblado con la cantidad perfecta de muebles minimalistas. Dondequiera que mirara, había líneas rectas y espacios despejados. Sinceramente, Ikea todavía me provoca palpitaciones en el corazón. Babóot. Pasé la mayor parte del mes previo a mi cumpleaños babeando en el sitio web de Ikea, así que tenía todo elegido antes de subir al auto. Una hora después de llegar a la tienda, mis padres y yo salimos con una estantería Billy, un pequeño escritorio en él y una cama retentit con cajones para todos mis juguetes y material de arte en nuestro carrito. También teníamos un juego de persianas de panel prevert y una lámpara de mesa LED interrogateur. Unas horas de golpear, atornillar y jurar, y mi dormitorio estaba listo. Mirándolo, mis ojos se llenaron de lágrimas y mi visión se nubló. Era perfecto. Mi padre y yo creamos un oasis, un lugar de superficies impecables y una iluminación brillante, colores pastel y una alfombra industrial. Todo está claro. Todo está en su lugar. Finalmente tenía el refugio que había estado soñando. Por supuesto, como en cualquier otro refugio, afuera de las puertas esperaban invitados no deseados. En mi caso, la horda bárbara consistía en mis hermanos, Eason, Logan, Brendan y Liam. Tomé precauciones. Adjunté el letrero necesario en mi puerta. Prohibida la entrada a los chicos, para demostrar que iba en serio, cambié el tradicional color rosa y lo imprimí en una fuente roja sangre con letras blancas en negrita de Arial de 36 puntos. Y en caso de que decidan que estoy bromeando, firmé en la parte inferior en fuente negrita MT de 14 puntos. Estoy completamente seria. Parecía funcionar. La mayoría del tiempo. Los bárbaros no entraron en mi habitación. No había mucho allí que interesara a los chicos adolescentes y estoy segura de que el orden imponente y el persistente olor a aerosol desinfectante ofendían sus delicadas sensibilidades. Cuando Brendan dijo que mi dormitorio era como un quirófano, casi lloré de gratitud. Esta fue una de las pocas veces con mis hermanos que me sentí notada. Mirando hacia atrás, no creo que lo haya dicho como un cumplido. El primer invasor en atravesar la puerta fue mi hermano mayor, Eason. Su ataque fue causado por una fijación bastante severa de la boca. Era muy malo en eso. Más tarde desarrolló un hábito de fumar bastante serio. Pero a los 15 años, se conformaba con masticar cosas que encontraba por la casa. Cosas como puntas de lápices, gomas de borrar rosas y mis Barbies. En ese momento, pensé que Eason era una especie de monstruo depravado. Pero desde entonces he aprendido que el sonido de las piernas de Barbie masticadas tiene cierta popularidad entre los obsesivos. Masticar y aparentemente masticar mis Barbies mientras veía repeticiones de Friends era justo lo que ayudaba a Eason a relajarse. Después de un largo día de escuela y práctica de fútbol, descubrí este hábito de Eason cuando intenté ponerle a mi Barbie verano infinito en un par de zapatos low-boating especialmente lindos. Pero seguían cayéndose. Al mirar más de cerca, descubrí que verano infinito ya no tenía dedos en los pies. Antes de continuar, una nota rápida sobre Barbie. La músico colombiana Cali Yu dijo una vez, no soy una muñeca Barbie. Soy solo un ser humano multidimensional al que le gusta crear cosas. Creo que, Cali, aprende, puede ir al infierno. Lo sé, lo sé. Las feministas acérrimas creen que Barbie es un terrible modelo a seguir para las niñas, haciéndolas desarrollar una variedad de trastornos alimentarios, adicción a los tacones altos y una obsesión por RuPaul's Drag Race. Casi no estoy de acuerdo con esto. Barbie es un icono feminista subestimado. Puede ser abogada y jueza, bombera y policía. Astronauta y presidenta. Puede hacer cualquier trabajo, superar cualquier dificultad. Y no importa lo que haga, siempre tiene el guardarropa adecuado adaptado a ella. Tenemos que admitirlo, un tipo de figura no estándar. Cada accesorio está perfectamente adaptado a su estilo, a su figura, perfectamente adaptado a sus necesidades. Es el juguete de todos los juguetes. Y a pesar de su obsesión poco saludable con el color rosa, es el modelo a seguir perfecto para cada niña y cada aspirante a drag queen. Todavía sueño con la vida de Barbie y casi tengo 30 años. Después de descubrir las piernas arruinadas de Barbie, corrí hacia mi madre, quien regañó a Eason, quien hizo pucheros y se ofendió conmigo. No pasó nada durante unos días, y luego la Barbie del sueño de las azafatas apareció con marcas de dientes en los dedos de los pies. Todo volvió a suceder. Solo que ahora los cuatro hermanos se rieron de mí por ser una chivata. Para cuando Eason tenía los pies de Mondrian Barbie en la boca, me di cuenta de que molestar a mamá no ayudaría, así que lo llevé al siguiente nivel. Fui con papá. Me arrastré hasta la oficina de papá, fingiendo desesperación como siempre hacía cuando quería que mis padres supieran que estaba muy molesta. Papá, inmerso en su computadora, me indicó con la mano hacia una silla cómoda al otro lado de la habitación, sin darse cuenta en absoluto de mi actuación digna de un Oscar. Mientras papá terminaba su trabajo, miré a mi alrededor. La oficina no estaba tan limpia ni organizada como mi habitación. Había chucherías en las estanterías y algunas notas adhesivas sueltas pegadas al escritorio. Pero debajo de la decoración acogedora y vivida, pude ver una disposición cuidadosa. Todo lo que mi padre necesitaba estaba a su alcance, la impresora al lado del papel, el papel al lado de los bolígrafos, los bolígrafos al lado de él. Trabajaría un poco más para despejar el desorden, pero puedo respetar la planificación y la organización. Hola, calabaza, dijo finalmente, levantando la vista. Luego observó mi expresión, especialmente mi labio inferior, que sobresalía lo suficiente como para merecer su propio código postal. Oye, ¿qué pasa? Esperé un largo tiempo para que todo saliera. Es Isen, papá. Sigue mordiendo los dedos de Barbie. La cara del padre se puso roja y su boca se cerró de golpe. Al ver su expresión, me sentí vindicada. Él, como yo, claramente estaba aturdido por la crueldad con la que mis muñecas eran tratadas. Inspirada, continué. ¿Qué debo hacer, papá? Los zapatos de Barbie siguen cayéndose. Papá se mordió el labio y parecía que le estaban saliendo lágrimas. Sentí una oleada de empatía. Papá entiende. Hizo un hipo, dijo algo vagamente reconfortante, y me abrazó. Podía sentirlo temblar. Apenas le había contado sobre el abuso de Isen hacia Barbie y ya estaba llorando. Después de abrazarme durante aproximadamente un minuto, se apartó y me miró. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Suspiró emocionado y sonrió suavemente. ¿Qué quieres hacer al respecto, cariño? Quiero que Isen pare, papá. Y quiero arreglar los dedos de mis Barbies. Papá asintió. Bueno, arreglar tus Barbies no es tan difícil. Solo tráemelas esta noche y veré qué puedo hacer. Luego su expresión se puso seria. Pero arreglar a Isen podría ser un poco más difícil. Supongo que ya hablaste con mamá sobre esto. Asentí con la cabeza. ¿Y qué dijo ella? Crucé los brazos sobre mi pecho. Le gritó a Isen. Luego lo volvió a hacer. Le dije a mamá y ella volvió a gritarle y él lo volvió a hacer. Se recostó en su silla. Parece que es cierto. Tus hermanos son un poco tercos. Suspiró. Y supongo que te das cuenta de que probablemente ella hablaría con él, él probablemente se disculparía y luego todo volvería a empezar. Asentí de nuevo. Papá parecía pensativo, luego se inclinó hacia mí. Calabaza, ¿alguna vez has escuchado el dicho de que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes? Sacudí la cabeza. Albert Einstein dijo esto. Era un chico muy inteligente. Apuesto a que puedes adivinar lo que eso significa, ¿verdad? Quizás esto significa que si algo no funciona, no debes seguir haciéndolo. Él acarició mi cabeza. Así es, cariño. Entonces, si mamá le dice a Isen que se detenga, él no lo hará, ¿verdad? Me sonrió y sentí una cálida felicidad. Me encantaba cuando papá me hablaba como a un adulto, hacía preguntas y realmente escuchaba mis respuestas. Me hacía sentir importante. Todo está bajo control. Lo siento, cariño, pero hay poco que pueda hacer que tu mamá no haya hecho. Podemos castigar a Isen. De hecho, estoy seguro de que pagará por tu próxima tanda de Barbies, pero lo más probable es que siga mordiendo los dedos de las Barbies. Las burlas de los hermanos Llorón terminaron conmigo y no quería quejarme, al menos no delante de mi papá, pero la injusticia era más fuerte de lo que podía guardar para mí misma. Pero esto es injusto. Papá suspiró. No es justo. A veces las cosas son injustas. Hizo una pausa por un momento y me miró como si me estuviera midiendo, decidiendo si estaba lista para la dura verdad. Me enderecé y lo miré a los ojos. Cariño, míralo de esta manera, dijo. Si gritarle a Isen no ayuda y castigar a Isen no ayuda, entonces tienes que encontrar algo que sí ayude. ¿Cómo encuentra Isen tus Barbies? Las dejo en la sala de televisión, su boca se apretó en una línea recta. Entonces, descubrámoslo. Isen estaba sentado en la sala de televisión, probablemente viendo CSI o algo así. Friends. Él la sintió. De acuerdo, amigos. Así que está viendo Friends y Betubarby en el suelo en un estado de ánimo masticador. Decide levantarla y probar sus dedos. ¿Todo parece correcto? Sentí que mi cara fruncía el ceño. Sí, papá se frotó el mentón. ¿Y si Barbie no estuviera en el suelo? ¿Qué crees que habría hecho entonces? Parpadeé. Yo, yo no sé. Tal vez encontrar algo más para morder. Él sonrió ligeramente. Yo también lo creo. Me sentó en su regazo y me abrazó. Escucha, sé que es terrible que tu hermano esté arruinando tus Barbies y es aún peor que tengas que encontrar una manera de resolver este problema tú misma. Pero ahora es el momento de aprender algo importante. A veces depende de ti resolver el problema que te está molestando. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Limpiar mis Barbies? Él la sintió. Quizás deberíamos hacerles un lugar especial. Me sonrió como si fuera un genio. Suena como una buena idea. Tal vez uno de los cajones de tu nueva cama se convierta en un cajón de Barbie. Asentí con la cabeza. La idea era bastante atractiva. La verdad es que me metí en Barbie por los accesorios. Ella lo tenía todo y fácilmente podía imaginar convertir uno de mis cajones en el guardarropa de Barbie perfecto. Escondite de Ejol, búnker post-apocalíptico. Ya estaba imaginando filas de contenedores Tupperware, cada uno lleno de diferentes prendas de vestir, cosméticos o accesorios. ¿Cómo los organizaría? ¿Por color al tamaño? ¿Por número de elementos? Mi cabeza estaba girando con las posibilidades. Sonreía mi padre. Gracias, papá. Voy a ir a revisar ahora. En cualquier momento, calabaza. Dos días después, tenía todas las nuevas Barbies pagadas por Eisen. Cada una tenía un conjunto completo de dedos de los pies y yacían en su refugio en una fila ordenada como pequeños soldados dormidos en sus sarcófagos de plástico moldeado. Y como esperaba, sus accesorios estaban apilados en contenedores de plástico IKEA a juego, que en su mayoría organicé por tamaño, aunque a veces organizados por propósito y a veces por color. Todo estaba perfecto. Al menos hasta una semana después, cuando encontré a Barbie Sueño en Malibú en el suelo de la sala de televisión con la mitad de sus piernas faltantes. Me quedé helada. ¿Qué ha pasado? ¿Reclmente la dejé sin supervisión? ¿Reclmente fui incapaz de proteger a mi Barbie del bárbaro a la puerta? Corrí a mi habitación. Todo lucía casi igual. Pero noté que el cajón de Barbie estaba abierto y la sábana estaba atrapada en el borde. Mi cara se puso roja. Nunca dejaría que la sábana se atrapara así. Apreté los puños. Isen la rastreó. Recordé mi conversación con mi padre. Las peleas no me ayudarán. Además de hacer que Isen pague por muñecas nuevas, mi caja de Barbie estaba vacía. Claramente es hora de tomar medidas en nuestras propias manos. Encontrar un nuevo escondite fue fácil. Hice una caja para mis chicas y la escondí en el zapatero en el armario. Por un segundo me pregunté por qué no había una Barbie de Anna Frank, pero luego deseché el pensamiento, su ropa era demasiado aburrida. Mis Barbies estaban a salvo en su nuevo santuario. Pero Isen todavía necesitaba su castigo. Ya ni siquiera se trata de Barbie Sueño en Malibú. Solo hay un lugar en la casa donde estoy a salvo del ruido y el desorden de mis hermanos. Un lugar donde puedo aislarme del resto del mundo. El único lugar donde me siento segura. Y Isen invadió allí, lo convirtió en un robo, arruinó mi cama. Y ahora él pagará. Isen tenía seis años más que yo, pesaba el doble que yo y medía al menos treinta centímetros más alto, así que golpearlo estaba fuera de discusión. La conducta de ojo por ojo también estaba fuera de discusión. Sus juguetes eran almohadillas de fútbol americano, diseñadas para resistir la furia de adolescentes ruidosos e inseguros desesperados por demostrar su masculinidad. Mis dientes no pueden atravesarlos. La venganza requiere estrategia, no fuerza. Cerebro, no músculo. Determinación, no dientes. Y si reclmente es efectivo, Isen nunca debería saber que fui yo. El pensamiento daba vueltas en mi cabeza sobre cuál podría ser su venganza por mi revancha. Tal vez me cortará los dedos. Tomó algunas semanas, pero finalmente ideé un plan. Isen tenía práctica de fútbol todas las tardes y la mayoría de los sábados. Regresaba a casa cansado, lanzaba su camiseta sudada, sus botines apestosos y sus espinilleras sucias en la sala de estar, luego se tambaleaba hacia el baño de los niños, donde se duchaba y se secaba con una toalla, una sábana negra colgando detrás de la puerta del baño. Dos semanas después de que la Barbie Malibu Dream perdiera los dedos de los pies, fui al baño a las 5, unos 30 minutos antes de que Isen normalmente llegara a casa de la práctica. Pero esta vez, en lugar de papel higiénico, usé la toalla de Isen y me sequé completamente. Cuando Isen terminó de gritar, la mitad de la familia estaba en el baño y la otra mitad en el pasillo. Lloró. Papá llevó a Logan y Brendan al pasillo y mamá le susurró y trató de quitarle la toalla. Papá cerró la puerta. Mis padres nunca descubrieron quién lo hizo. Todos éramos sospechosos. Como el hijo mayor, Isen gobernaba con puño de hierro. Y yo no fui la única que luchó bajo su no tan benevolente dictadura. Todos teníamos motivo y oportunidad. Incapaces de encontrar una mejor solución, mamá y papá optaron por el castigo de alto nivel estándar. Están en problemas. Ahora. Estás en problemas. Nos enviaron a todos a la cama temprano y nos dijeron que no habría postre esta semana. En retrospectiva, no es sorprendente que mis hermanos no pensaran dos veces antes de destrozar la casa. Mis padres eran disciplinadores excepcionalmente malos. Esa noche, acostada en la cama, me sentí emocionada. Había tomado venganza y había salido impune. Recordé los de Isen y sonreí. ¿Y quién es el llorón ahora? Durante la próxima semana, mis padres se disculparon conmigo por el castigo. Por supuesto, entendían que su pequeña princesa no podía hacerle una broma tan cruel a su hermano. Pero necesitaban ser justos y me castigaron junto con mis hermanos. Les aseguré que entendía y aceptaba mi castigo estoicamente, tratando lo mejor posible de no sonreír ante las quejas de mi hermano por la falta de postre. Por un lado, mi venganza fue inútil. Las rayas en la cara de Isen no devolverían las piernas a Barbie ni lo harían dejar de masticar mis muñecas. Todavía hará cosas que me enojan. Y si bajo la guardia, podría incluso destruir otra de mis muñecas. Siempre será más fuerte. Siempre tendrá juguetes más geniales. Pero esta noche, todo fue justo. Las balanzas estaban equilibradas. Yo estaba a cargo. Con el tiempo, esta sensación pasó. Pero aún me sentía un poco nerviosa cada vez que veía la nueva toalla blanca de Isen. Durante los próximos años, mis hermanos irrumpirían periódicamente en mi habitación y yo siempre tomaría represalias contra ellos. A veces, sus libros desaparecerían la noche antes de un examen vital o sus cepillos de dientes tendrían un sabor extraño, como limpiador de inodoros. Un día, un poco de aislamiento de fibra de vidrio llegó al protector de Ingle de Logan, arruinando su combate de lucha libre y dándole una erupción sospechosa, lo que le valió una charla de su papá sobre el sexo seguro. Equilibrar las balanzas de la justicia era emocionante, pero también aterrador. Me encantaban las ideas traviesas y creativas que se me ocurrían, pero cuanto más las seguía, más me empujaban. Me di cuenta de que si no cuidas de ti mismo, estas pequeñas travesuras pueden ser los primeros pasos hacia convertirse en un monstruo. En la universidad, fue más fácil ignorar mis brillantes ideas para la venganza. Para empezar, estaba ocupada. El programa de economía era muy estricto y yo era una de las pocas chicas, así que sentía la obligación de esforzarme en mis clases. Además, el ambiente universitario era mucho más simple. Si bien las chicas en mi residencia no iban a ganar premios por limpieza, hay una diferencia entre cuatro hermanos desordenados y veintiocho chicas que aún perfeccionan sus habilidades de limpieza. Pero después de las vacaciones de Navidad durante mi primer año en la universidad, me encontré con un problema. Mi compañera de habitación, Holly Elkins, molesta por la ausencia de su novio, se dio de baja y fue reemplazada por Daniele. Llámame Dani Steinberg. Dani era una clásica chica hippie alegre, tanto en carácter como en forma corporal en general. Ruidosas risas alegres, grandes y elásticos senos, un gran y elástico trasero. Exteriormente, todo en ella era amigable, elástico y redondeado. Pero por dentro descubrí que era una chica desordenada. Dani era descuidada en casi todos los aspectos. Era posible ser desordenada durante una semana. Su ropa estaba esparcida en cada superficie plana en nuestra habitación de residencia, haciendo más o menos imposible para ella encontrar libros de texto, papel, bolígrafos, una calculadora, todo lo que necesitaba para ser un estudiante real. Por eso ella tomaba los míos. Básicamente, Dani creía que todo lo que me pertenecía era nuestro y todo lo que le pertenecía a ella era el piso. Dios sabe que intenté encontrar un lenguaje común con ella. Abriendo la puerta al caos, puse una sonrisa en mi rostro y comencé a empacar mis cosas. Después de un par de semanas de esta rutina, comencé a sentirme como la nutria que una vez vi en el zoológico. El agua en su recinto estaba tibia y turbia y daba vueltas compulsivamente en ella, tratando desesperadamente de limpiarse. Al verla, sentí un parentesco. Me di cuenta de que se estaba volviendo loca, girando en torno a sí misma, tratando de quitarse la suciedad mientras su pelaje estaba obstruido con suciedad fresca. La vida con Dani era así. Solo que, a diferencia de la nutria, yo tenía una pequeña y malvada parte de mi mente que ideaba docenas, no, cientos de ideas diabólicas para vengarme. Era como si tuviera un superpoder que constantemente tenía que apagar para que nadie lo viera. Comencé a pensarlo como una voz, mi pequeña voz de venganza, siempre lista para dar consejos sobre cómo equilibrar las balanzas de la justicia. Para fines de enero, Dani y yo compartíamos una habitación a medias. Se convirtió en una parodia de un manicomio divertido. Por un lado, el interior de una secadora de ropa del Cirque du Soleil. Por el otro, limpieza digna de un quirófano. Luego comenzaron los comentarios sarcásticos. Como cualquiera que haya vivido en una casa de hermandad puede atestiguar, son las pequeñas cosas. Rodar los ojos, pullas, sobre tu compañera de habitación que limpia nuevamente. Pronto nos convertimos prácticamente en un memé en el piso. La divertida Dani y la loca Asley. Y cuando me quejaba de un cuaderno perdido o una calculadora desaparecida, mis ojos rodaban. Aparecían comentarios sobre la loca Asley y mi estatus bajaba un poco más. En solo unas pocas semanas, Dani transformó nuestro piso de un poco aburrido. Los dormitorios de primer año eran una mezcla entre chicas malas y el señor de las moscas, y yo me convertí en Piggy. A pesar de esto, mantuve mi voz de venganza bajo llave. Podía manejar el desorden, el sarcasmo, el robo mezquino, el rodar de ojos. Después de todo, solo quedaban unos pocos meses hasta el final del semestre, y luego me desharía de la divertida Dani para siempre. Esto no hizo mucho para mejorar el ambiente en la habitación. Para el final del primer año, apenas podíamos vernos sin que escalara en una pelea. Bueno, al menos éramos honestas. Así que, un poco de tiempo para aclarar algunos puntos. En primer lugar, hablemos de mi pequeña voz de venganza. Para dejar constancia, quiero que se sepa que esta es mi voz y no algún demonio o el perro del vecino o alguna tontería así. Tengo algunos problemas, obviamente, pero el trastorno de personalidad múltiple, la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad no están entre ellos. En cuanto al clásico trío nervioso, trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo y autismo, bueno, no todo está claro todavía. Nunca me he hecho una prueba porque realmente no quiero ver cuáles son los resultados. No se necesita un Freud para saber que tengo los síntomas clásicos de los tres trastornos y no quiero convertirme en otra mujer loca cuyos problemas se reducen a un diagnóstico conveniente. Tomé malas decisiones. Hice cosas estúpidas y, hasta donde entiendo, todo lo demás, el exceso de trabajo, la autoduda, el trastorno por déficit de atención, el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. Bueno, son sólo excusas. Para la mayoría de ellos, pasar tiempo significaba ensuciarse. Sin embargo, la mayoría de estos tipos eran buenos durante unas semanas o meses y pronto aprendí que si me iba antes de que se durmieran, no tenía que ver sus habitaciones a la luz cruda del día. Aún mejor, algunos de ellos aceptaron quedarse conmigo, donde las posibilidades de contraer disentería o infección bacteriana eran mucho menores. Después de la universidad, trabajé en finanzas, lo que satisfacía mi necesidad de orden. Los números siempre suman uno más uno siempre es igual a dos, sin importar cuántos ceros vengan después de los unos. Y aunque hay un poco de margen de maniobra cuando se trata de cosas como el intercambio de información privilegiada o la contabilidad creativa, todos somos generalmente conscientes de dónde están las líneas morales y legales. El dinero tampoco tiene conciencia, y esto es muy importante para mi sentido de equilibrio. Después de todo, si eres un idiota o si tu consultor es un idiota y no tienes el sentido de despedirlo, entonces probablemente mereces perder tu dinero. Ver a mis clientes tener éxito mientras otros inversores fracasaban alimentaba la parte de mí que creía que la virtud debería ser recompensada y el vicio castigado. Puede que sea el único en el mundo que animaba a Bernie Madoof. Si eres lo suficientemente estúpido y rico como para invertir en este tipo, claramente necesitas conseguir un trabajo real. Si estás en finanzas y tienes ambiciones, quieres estar en Wall Street. Sin embargo, dada mi obsesión por la higiene y mi fuerte, si bien idiosincrático, sentido del bien y del mal, nunca trabajaría en Sablimo y Brothers o una de las otras firmas fraternales en Wall Street. En cambio, terminé con Pierce, Batman, Greene, Poter y MC Duck, una firma de inversión bien establecida que tenía la mejor tasa de retención en Wall Street. Esto se debió en parte al ambiente de la oficina. En lugar de depender del miedo, el acoso y las sustancias ilegales para obligar a los corredores a trabajar más de 100 horas a la semana, Pierce y Batman usaban una planificación inteligente, un personal amplio y la pura avaricia. Todavía trabajábamos largas horas, 60 horas semanales eran comunes, pero no experimentábamos nada parecido al agotamiento visto en otras firmas. Y aunque nuestros salarios iniciales eran mucho más bajos a medida que ascendíamos en la carrera profesional, la situación se nivelaba. Además, Pierce y Batman buscaban empleados dispuestos a mirar hacia el futuro. Aquellos que estaban listos para contar con una carrera larga y exitosa y no con una batalla corta y difícil por una olla de oro. Este año, las personas que desean tener hijos y buscan la estabilidad profesional para hacer esto posible. La estabilidad funcionaba en ambos sentidos. En lugar de las fiestas borrachas de las que se rumoreaba en otras compañías, Pierce y Batman organizaban relajados y colegiales Happy Ours los jueves donde aflojábamos nuestras corbatas y nos conocíamos mutuamente. Se alentaba firmemente a los cónyuges a asistir a este evento. Admito que el ambiente familiar de Pierce y Batman era un poco más Corleone que Cleaver y yo, como uno de los pocos empleados que no tiene novio, ni mucho menos esposo, me sentía un poco como Frido. Sin embargo, yo era parte de la familia y estaba en buena compañía. El enfoque discreto de Pierce y Batman les permitía contratar a los mejores. Bueno, excepto por Winslow's Buble. En algunos aspectos, Winslow tenía todo lo que Pierce y Batman buscaban. Estaba bien vestido y era afable, con modales y bromas de un graduado de escuela preparatoria. También tenía la lista necesaria de amigos y parientes adinerados, muchos de los cuales sin duda estaban ansiosos por unirse a nuestra lista de clientes. Por otro lado, era increíblemente incompetente. Estoy seguro de que uno de sus profesores universitarios debe haberlo obligado a mirar el estado de resultados, pero en la opinión de Winslow, podría haber sido Urdu. Y cuando se trataba del argot de nuestro negocio, una vez escuché a uno de los socios preguntarle a Winslow sobre el Evita de la empresa. El Evita son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y es una de las primeras métricas que se observan al investigar una empresa en general. Winslow hizo una pausa por un momento, sonrió condescendientemente y dijo que no estaba seguro de que nunca había bebido cerveza doméstica. El pobre socio simplemente se quedó allí parado y parpadeando. Se rumoreaba que Winslow consiguió su trabajo gracias a su mamá y papá. Aunque no sé qué tan cierto es esto, sí sé que los Uble Senior invirtieron más de 100 millones de pesos en la compañía. Además, yo era uno de los analistas del fondo encargados de asegurarme de que su dinero siguiera creciendo a un ritmo saludable. A primera vista, contratar a Winslow fue un fracaso monumental. Pero después de trabajar en Pierce y Batman durante un tiempo, me di cuenta de que en realidad fue una genialidad. Para el resto de las abejas obreras, Winslow era como un trofeo, un recordatorio visual de lo que todos representamos. Por supuesto, no queríamos convertirnos en su semejanza. Dios mío, parecía 90 kilos de puré de papas, burdamente moldeado a semejanza de un hombre. Pero era la prueba de lo que podríamos lograr. Si trabajamos lo suficiente, ganamos suficiente dinero, construimos una base de clientes lo suficientemente fuerte, besamos suficiente trasero, bueno, entonces, tal vez incluso si nuestros hijos son incompetentes, torpes, aún pueden ganar seis cifras. Maldita sea. Ese es el sueño americano, ¿verdad? A pesar de la prohibición de horas extras de la compañía, todavía lograba pasar unas 80 horas a la semana en mi escritorio. No tenía nada mejor que hacer. En cuanto a las citas, las cosas son un poco mejores en Nueva York que en la universidad. Algunos hombres son un poco más pulcros. Pero si necesito a alguien para limpiar la casa, parece que tendré que conformarme con un hombre mayor. Para mí, que tengo un libido saludable, esta opción no era tan atractiva. Decidí dejar el problema para más tarde y resignarme a trabajar largas horas y tener encuentros de una noche ocasional. Decidí que cuando mi situación familiar comenzara a interferir con mi progreso, buscaría a un hombre mayor que pudiera cuidar de sí mismo. Bueno, o buscaré en el catálogo de esposos por correo. Cuando se trata de encontrar encuentros casuales de una noche, Mickey Collins fue un salvavidas. También vivía en la ciudad y me arrastraba a todos los pegajosos y sudorosos lugares de música alrededor de Nueva York. De hecho, así fue como conocí a mi esposo, Charlie. Estábamos en un concierto de We Were Promised Jetpacks y yo llevaba vasos de plástico de Tuzolo llenos de cerveza Budweiser sobrevalorada cuando la multitud lo empujó frente a mí. Zigzagueé cuando se suponía que debía hacerlo y una cerveza terminó sobre él. Por suerte, era mi cerveza la que estaba en la camisa de Charlie. Si las cosas hubieran sido diferentes, es posible que nunca hubiéramos hablado, ni mucho menos nos hubiéramos casado. Sé esto acerca de mí misma y no estoy orgullosa de ello. Lo tomó sorprendentemente bien, mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Y cuando me dijo que mojé su tercera camiseta favorita, así que definitivamente le debía un baile, supe que este era uno que debía tomarme en serio. He descubierto que la mayoría de los hombres no clasifican cuidadosamente sus camisetas y he llegado a apreciar a aquellos que lo hacen. Por supuesto, el baile también fue una ventaja. Cuando vi el departamento de Charlie dos semanas después, supe que estaba enamorada. Todo era de Ikea, desde las luces LED Screamy hasta los organizadores de cajones Scoop. También admiré la forma en que doblaba sus calcetines y los organizaba por color. No pienses que estoy admitiendo que miro a menudo en sus cajones. En cuanto al sexo con Charlie, fue algo más que lo que estaba acostumbrada antes. Eso no significa que no nos volviéramos locos a veces. Y en nuestro dormitorio, fue aún peor. Teníamos paredes delgadas. Y después de unos meses, descubrí que ya no podía mirar a mis vecinos a los ojos. También hubo algunos detalles maravillosos. Además, estaba más que dispuesto a sacrificar su tiempo para las happy hours semanales, lo que me ayudó a transformarme de Frido o a Michael. Y aunque estaba dispuesto a soportar la avalancha estándar de conversaciones aburridas y fanfarronadas corporativas después de conocer a la esposa de Marty Uble, Winslow, pareció réplemente florecer. Al verlos hablar en la mesa de la esquina, a veces sentía un pinchazo de celos. Pero en su mayoría estaba agradecida de que mi esposo estuviera dispuesto a trabajar tan duro para ayudar en mi carrera. Incluso me permitió invitar a casi todo el equipo a nuestra boda, que tuvo lugar aproximadamente un año después de que nos conocimos. En cuanto al trabajo, la boda también resultó ser exitosa. Cuando me dieron el anillo, ya llevaba tres años trabajando como analista junior, lo que me ponía en la carrera para ascender a analista completo. Y dos meses después del anillo, hubo una promoción. Quiero ser clara, aunque Charlie me ayudó con mi situación en el trabajo. Esa no es la razón por la que me enamoré de él. Y definitivamente no es por eso por lo que me casé con él. ¿Por qué me enamoré de Charlie? Con él, era o salvaje y extravagante o rudo y atlético o, sí, organizado y metódico. Yo era más de lo que podía imaginar. Y él también era algo más conmigo. Había algo entre nosotros que no tiene nombre, que iba mucho más allá del sexo, más allá del parentesco, la intimidad y todo lo que encontré en los brazos de otros chicos. Por más trillado que suene, me sentía completa. Tenía a un hombre que me veía tal como era y aún así me amaba. El hombre que curó mis heridas y fortaleció mis debilidades. No hay palabras para ello. Y los términos que escuchas, mi alma gemela, el viento bajo mis alas, el yin de mi yang, ni siquiera comienzan a reflejar lo profundo que era mi sentido de pertenencia a la pareja formada por Charlie y yo. Y a Asley. Era seguro. Era emocionante. Era como si aumentara el volumen del mundo, haciendo todo más real. Era como mi habitación de la infancia, pero mejor porque la compartía con mi hombre ideal. Por eso, dos años después de Winslow's, Charlie sigue siendo el único hombre, el único hombre que he amado y el único hombre que puedo imaginar amando. El único hombre con quien he tenido relaciones sexuales desde ese último día terrible. Y el único hombre que quiero. Por supuesto, aún teníamos tropiezos y obstáculos. Solo porque me enamoré, aprendí cosas nuevas y me casé con el hombre de mis sueños no significa que me haya convertido en una persona diferente. O que mis tendencias destructivas desaparecieran mágicamente. Muy al contrario. Cuando dos obsesivos determinados, ligeramente compulsivos, maniáticos del orden se reúnen en un apartamento de 37 metros cuadrados, esencialmente una caja cuadrada de 6 metros por lado, surge cierta cantidad de fricción. Suma a eso dos trabajos de alto estrés que nos dejaban exhaustos a Charlie y a mí al final del día, y luego suma. Sin tiempo para organizarnos durante la semana. Esto no es una receta para la felicidad doméstica. Estaba prestando mucha atención a mi necesidad de control, pero pasé por alto una tendencia más importante y, en última instancia, más perjudicial. Con el tiempo, mientras invertía toda mi energía en ascender a un puesto de analista senior, comencé a ver a Charlie como mi sistema de soporte vital. Cuando regresaba a casa del trabajo, era el quien me mantenía en buena forma cuando necesitaba ayuda con un proyecto, una perspectiva diferente sobre un problema, alguien para hacer un recado de último minuto o simplemente abrazarme y hacerme olvidar todo. Él estaba allí. Siempre estaba allí. No era responsabilidad de Charlie cuidarme. Pero él se encargó de eso y yo lo permití. Comencé a olvidar que amarme era elección de Charlie, no algo por lo que le pagaban. Y al olvidarlo, me volví mucho menos atractiva. Así es como sucedió el episodio de los pantalones. Primero, admitamos que el episodio de los pantalones no fue enteramente culpa mía. Cuando dos maniáticos obsesionados por la limpieza comparten un pequeño apartamento, es obvio que el resultado final es una rutina de limpieza bastante estricta. Cada sábado por la mañana, limpiábamos el apartamento de arriba abajo. Y cada dos meses hacíamos una limpieza profunda. Llevábamos algunas bolsas a la basura, unas cuantas a la buena voluntad y luego hacíamos el amor hasta la locura en medio del suelo de la sala de estar recién limpiado y recién aspirado. Esta era una de mis tradiciones favoritas. La mañana en cuestión fue un día de limpieza de primavera. Todo comenzó cuando llevamos una carga enorme a la lavandería, lo que significaba que ambas bolsas de lavandería estaban involucradas. Tres de mis vestidos favoritos necesitaban ser limpiados en seco. Y al no tener bolsas de lavandería, los metí en una bolsa de basura. Sí, sé qué tipo de idiota mete sus vestidos favoritos en una bolsa de basura el día de la basura. Pero aún así, ¿no se le ocurrió a Charlie revisar los paquetes antes de dejarlos en la buena voluntad? Sí, doctor Thompson, lo admito. Desvío la culpa. Cargué a mi esposo con mucho trabajo duro los sábados por la mañana. Era mi trabajo revisar los paquetes. Pero aún así. Y sí, reaccioné exageradamente. Probablemente no debería haberle gritado. Y cuando salió corriendo del apartamento, el hombre inteligente. Racional. Podía entender que me había pasado un poco. Una persona razonable se detendría allí. Pero no, no fui inteligente. Mirando hacia atrás, ya sabía que no debería haber esperado a que se durmiera y luego haber tirado todos sus doce pares de pantalones. Y a la mañana siguiente, cuando me mandó un mensaje preguntando dónde estaban sus pantalones, no debería haberle respondido, comprueba en Google. El emoji sonriente fue demasiado. Así que sí, cargo con la mayor parte de la culpa. Gran parte de la culpa. Tal vez incluso toda. Pero en mi defensa, hubo un lado positivo en este fiasco de pantalones. Antes de la purga, Charlie poseía muchos pantalones cursis de Uniqlo y jeans de colores de H&M, pantalones brillantes en una mezcla de poliéster. Claro, su trabajo no estaba a la altura de los mismos estándares que el mío, pero te vistes para el trabajo que deseas. Y sus chinos de Uniqlo decían que su trabajo soñado era trabajar en la oficina de correos. Sí, lo entiendo todo. Mira, es difícil no poner excusas. Como resultado, rompí la confianza de mi esposo y destruí nuestro matrimonio. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue que el episodio con los pantalones despertó algo en mí. Durante años, mantuve la mayor parte de mi misma atada. Y aunque me sorprendió mi comportamiento, una parte de mí, más de la que quisiera admitir, sentía que había sido liberada de la prisión. Mirando hacia atrás, Charlie tomó todo el asunto de los pantalones con una calma increíble. Probablemente tendría derecho a salir por la puerta o al menos aparecer en mi trabajo por la noche con pantalones cortos. Pero no, se compró pantalones nuevos, los mandó a hacer a medida, y obedientemente vino a Triolibes, pareciendo el modelo ideal de un esposo financiero masculino moderno. Por supuesto, me disculpé con Gilbert y Sujivan. Pero a pesar de que todo parecía estar funcionando, aún quedaban problemas. Deberíamos haber discutido todo. Pero en lugar de eso, Charlie permaneció en silencio durante cuatro días. Fue efectivo. Él era un hombre hablador, y su silencio era más ruidoso que los gritos de la mayoría de la gente. Esto me decía, sin palabras, que estaba seriamente enojado. Lo único es que solo me di cuenta después de lo profundo que era este enojo. Y sin embargo, me frené. No me detuve en absoluto. Después de todo, la voz de la pequeña venganza estaba ahí fuera y tenía hambre. En su lugar, me encontré buscando pequeñas cosas para castigar y luego jugando bromas para equilibrar las balanzas. Llené el azucarero con sal. Ella robó el libro que estaba leyendo. Se llevó todos los malvaviscos de su cereal Lucky Charms. Venganza mezquina por pequeñas cosas. Con el tiempo, volvimos gradualmente a la normalidad. O al menos a una nueva normalidad. Abastecer nuestros armarios no nos dejó efectivo para gastos durante un par de meses y tuvimos que buscar clases gratuitas juntos. O más bien, yo tuve que encontrarlas. Como penitencia, me encargué de planificar nuestro calendario. Encontré conciertos gratuitos en parques centrales y busqué los mejores actos musicales en el metro. Dos pasajes de metro de cinco dólares. Para la música en vivo, busqué pequeños museos desconocidos alrededor de la ciudad y mantuve un registro de sus días de entrada gratuita como si fuera una madre católica con diez hijos y cinco habitaciones. Tuvimos picnics en cementerios y pasamos momentos perezosos en las playas de la ciudad. Hablamos y reímos, discutimos nuestros grandes sueños y comidas menos favoritas y también el hecho de que la mayoría de las obras de arte moderno no valen la pena. Estamos más unidos que nunca. Y luego sucedió Caitlyn Kahn. Ni siquiera pretenderé que mi reacción hacia Caitlyn fue razonable. Cuando la conocí en una carrera de cinco kilómetros patrocinada por la empresa de Charlie, sacó voces en mí que ni siquiera sabía que existían. Estaba la voz familiar de la venganza, más la voz de los celos, la voz de la inseguridad, una voz completamente jodidamente irracional. La cosa es que Caitlyn era muy agradable. Era un poco tímida y parecía un poco incómoda en la sudadera fina y las mallas. Creo que señaló al menos tres veces que esas no eran las suéteres gruesas y los pantalones de pan habituales que usa en la oficina. Y yo también fui completamente agradable. Habiendo manejado el dinero de molestos viejos de la escuela preparatoria, sabía cómo poner una sonrisa agradable cuando trataba con personas a las que felizmente desollaría. Caitlyn y yo charlamos sobre todo tipo de tonterías. Donde compraba sus zapatos y a qué escuela iba, cuánto tiempo llevaba corriendo y el mejor diner de su zona. Una conversación estándar y superficial entre una esposa devota y la amigable compañera de trabajo de su esposo. Pero bajo la superficie, estaba ardiendo de ira. Ver a Caitlyn me hacía sentir celosa y vulnerable. Al mirarla, veía la fragilidad del refugio que Charlie y yo habíamos construido. Quería cerrar las puertas, tapear las ventanas, esconder mis Barbies. Había ido a las fiestas de Navidad de la oficina de Charlie y conocido a sus compañeros de trabajo. Pero esta fue la primera vez que me di cuenta rectamente, profundamente, de que él tenía una vida fuera de mí. Una mujer hermosa lo miraba, colegas en quienes confiaba, un trabajo que importaba a muchos. En Pearson Batman, la dulzura que venía al Happy Hour semanal para apoyarme era Charlie. Cada jueves, me miraba coquetear y abrirme paso entre una multitud de hombres guapos y sexys, si te gustaban las mandíbulas fuertes, los trajes caros y los egos enormes. Él sabía todo sobre mi mundo, desde los nombres de las mascotas de mis colegas hasta las fechas límite de mis proyectos. Dios, cuando recuerdo cuánto tiempo pasó hablando con Winslow con una sonrisa falsa en la cara mientras esa babosa presumía sutil o no tan sutilmente, creo que Charlie podría merecer un premio Nobel. O al menos la santidad. Pero cuando se trataba de su trabajo, yo era una esposa ausente. No sabía si su empresa tenía Happy Ours o si él asistía a ellos. No sabía sobre sus proyectos de trabajo o qué hacía en general. Y luego, un pensamiento terrible me ocurrió. ¿Y si la única razón por la que fuimos a la carrera en Central Park ese día fue porque a mí me encantaba correr y Charlie sabía que me divertiría? Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Qué dice de nuestra relación que solo acudiera a sus eventos cuando me gustaban? Creo que escuché truenos a lo lejos. Se avecina una tormenta, amenazando con destruir mi vida perfecta. Mientras observaba a Charlie con Caitlin, me di cuenta de que mi disposición a ignorar la mitad de la vida de Charlie había dejado la puerta abierta para posibles depredadores. Un hombre astuto, racional, habría aprovechado el toque de atención y habría investigado un poco más en la vida laboral de su esposo. Para mí, todo en lo que podía concentrarme era en el hecho de que una mujer hermosa estaba mirando a mi esposo con miradas soñadoras y él no la estaba apartando. Mi lado celoso estaba diciendo, oh, no, no, y mi lado vengativo estaba ideando la idea de cortarla un mechón a la vez. Sin tijeras. Mi lado racional parecía estar haciendo las maletas para un viaje a río. Cuando regresábamos a nuestro apartamento, miraba a Charlie en silencio. Estoy seguro de que él notó mi enfado por el ángulo de mi mandíbula, por la rigidez de mis movimientos. Cuando finalmente hablamos, él hizo todo bien. Minimizó su relación con Caitlin, habló sobre cuánto me amaba, coqueteó hasta que yo. Bueno, no estaba feliz, pero al menos me calmé. ¿Cómo me toleraba? ¿Cómo podía tolerar mi comportamiento? Incluso después de dos años trabajando con el Dr. Thompson, todavía no puedo entenderlo. Cuando llegué a casa, hice exactamente lo que esperarías que hiciera una esposa celosa, inmadura y culpable. Hice el amor con él. Tal vez esperaba dejarlo tan devastado que no le quedara nada para darle a Caitlin o a las otras mujeres de su oficina. Tal vez esperaba que estuviera tan abrumado por lo maravillosa que yo era que no cedería a la tentación. O tal vez estaba tensa y emocionada. De todos modos, lo dejé con tantos chupetones y marcas de amor que parecía haber tenido doce asaltos con un calamar gigante. Decidí prestarle más atención a mi esposo y, mientras tanto, recordarle a quién pertenece. En las semanas siguientes, a veces se burlaba de las marcas que le dejaba en el cuerpo, pero para mí no era divertido. Quería que viera la huella de mi boca cada vez que se miraba al espejo. Quería que pensara en mí cada vez que se veía desnudo. Quería meterme en sus zapatos, darle un tatuaje con mi olor, sabor, sensación de mí. Quería estar con él en todas partes. El comportamiento de Charlie en las semanas siguientes no me tranquilizó. Pero no estoy segura de que haya algo que pudiera tranquilizarme. La voz de la venganza estaba enloqueciendo, recordándome una y otra vez la forma en que Caitlin lo miraba como una vaca soñadora. Sin mencionar la forma en que ella y Marty Uble se acurrucaban durante el Happy Hour o como lo miraba la veriste en nuestras Starbucks del barrio. Después de haber visto una amenaza, ahora las veía en todas partes. Y aún así aguanté hasta la semana del infierno. Una vez al año, la oficina de Charlie está en modo de máxima actividad mientras se apresura a preparar la publicación del informe anual de la empresa. Su equipo pasa de jornadas laborales de ocho horas a jornadas de doce horas o incluso más largas. Sabía que esto sucedería, pero no estaba preparada para el recordatorio visual de que el mundo de Charlie se extendía más allá de nuestro apartamento, nuestro matrimonio. El primer día de la semana del infierno, Charlie llegó a casa unas cuatro horas tarde y parecía haber sido golpeado casi hasta la muerte. Los últimos resquicios de mi lado racional susurraban que su ropa sucia, su mirada distante y su evidente fatiga hablaban de un día largo y brutal en el trabajo. Mientras tanto, la celosa en mí estaba con un megáfono, y la no tan racional, la nueva que llegó alrededor del mismo día que Charlie estaba corriendo la carrera, escuchó truenos, sintió otro terremoto barrer nuestro acogedor y cómodo oasis, y perdí por completo la compostura. Todavía me ruborizo cuando recuerdo a mi pobre esposo apenas de pie mientras lo regañaba por llegar tarde del trabajo. ¿Cuántas veces he llegado una hora? ¿Dos? ¿Tres horas tarde, irritada y cansada, exigiendo que me sirva? No importa. Escuché el rugido, vi miradas apagadas y no estaba de humor para pensar sensatamente antes de dejarlo caer en la cama. Le hice prometer que, pase lo que pase, respondería a mis mensajes de texto en 10 minutos. Pero incluso en ese momento, me di cuenta de que estaba yendo demasiado lejos. Dios, era un completo desastre. Pero aquí está la cuestión, y estoy absolutamente segura de que no estoy culpando a la víctima. No estoy sola en esto. Charlie también tiene la culpa. Esa semana, cualquier cosa, incluso la primera noche, habría sido un momento muy oportuno para que él me hablara sobre mi comportamiento. Tal vez debería haberme dicho que estaba actuando de manera loca. O por lo menos, podría haberse bajado los pantalones y darme una mirada significativa. Tal vez debería haberme ofrecido asesoramiento. O tal vez simplemente debería haberme gritado. Contaba con que Charlie proporcionara un hogar feliz y estable para nosotros, incluso si significaba conflictos entre nosotros. Probablemente sea injusto, pero también es verdad. A veces pienso que amar a alguien significa decirles que se pongan las pilas. Pero en lugar de llamarme al orden, Charlie hizo todo lo posible para calmarme, lo que a su vez alimentó a la bestia. Mirando hacia atrás, entiendo que él era tan complaciente porque le importaba nuestra relación. Pero en ese momento, me preguntaba si sería tan rápido porque su conciencia lo atormentaba. No había forma de que yo descubriera que estaba pasando en la oficina de Charlie. Contratar a un investigador privado sería demasiado caro, y otras opciones, como hackear su teléfono celular, colocar una escucha en su mochila o instalar un keylogger en su computadora portátil, también fueron ineficaces. Después de todo, cualquier comunicación con Caitlin debería ser cara a cara, lejos del dispositivo de grabación conveniente más cercano. La única solución real era convertirme en la supervisora de Charlie, lo cual hice. Constantemente le enviaba mensajes de texto, tratando de atraparlo cometiendo un error. Cuando él seguía respondiéndome, debería haberme calmado. Después de todo, claramente no me estaba engañando. ¿Verdad? Pero no, aún no podía sacudirme la sospecha de que de alguna manera aún lograba dormir con alguien a mis espaldas en lugar de disipar mis dudas. Cada mensaje de texto al que respondía sólo las fortalecía. Por la mañana, cuando Charlie finalmente no respondió, me sentí casi aliviada. De repente, toda la tensión desapareció. Ya no había razón para preocuparse, ya no había razón para contener mi sed de venganza. Charlie había tomado su decisión, y todo lo que quedaba era idear un plan para descansar o equilibrar. Por lo que he escuchado, la gente suele engañar porque está cachonda o no respeta a sus cónyuges o son controladores o tienen algún tipo de, oh, Dios, estoy envejeciendo y necesito acostarme con alguien. Un extraño fingió horror. Ninguna de estas opciones se aplicaba a mí. Bueno, tal vez tenía problemas de control, ¿vale? Tal vez estaba llena de problemas de control. Veía a Charlie como mi hombre y cuidarme como su trabajo, y no sentía que me estuviera cuidando. Así que me tomé la tarea de equilibrar la balanza. Sí, tal vez también había un problema de respeto aquí. Por supuesto, en ese momento, no veía nada de esto. Todo lo que veía era un esposo incomunicado con una mujer que claramente estaba lista para acostarse con él. Y algunas horas no contabilizadas en la oficina. Una oficina con muchos armarios y salas de conferencias vacías. Una oficina ubicada a solo un par de cuadras de Liberty Inn, un hotel por horas en el lado oeste que pretende ser el traspatio de Nueva York. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Charlie y yo visitamos Liberty? Desde el episodio de los pantalones. ¿Y qué tan difícil es para él y Caitlyn escaparse? Y dado que no tuvimos ninguna diversión por la tarde, ¿qué tan probable es que esté quemando las sábanas con una mujer extraña en un hotel del que nadie supo? Claro que sí. El jurado exclamó al unísono. Y su veredicto fue unánime. Él está engañando. ¡Qué malo! ¡Qué mala! Restablece el equilibrio. Pero incluso cuando decidí que se necesitaba restaurar el equilibrio, entendí que tener un asunto no era tan simple como encontrar a un hombre extraño y saltar sobre él. No quería darle la vuelta a las cosas. Ya me siento mal porque Charlie me está engañando. Nosotros. Pero si me divirtiera con alguien más, las cosas se volverían muy confusas. Luego resultaré ser la tramposa y Charlie tendrá derecho a vengarse de mí. Y así comienza el ciclo. Esto no se trata de arruinar mi matrimonio. Se trata de salvarlo. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. También hay problemas financieros. Mi trabajo me confina a mi escritorio y no puedo ir por el distrito financiero buscando a alguien para llevar a casa. ¿Qué pasa si no puedo controlar a mi nuevo amante? ¿Qué pasa si me da algo? Tantas incógnitas, tanto caos. Dios, cómo odio el desorden. He escuchado que muchos romances comienzan en la oficina. No es difícil ver por qué. Hay oportunidad, tentación, interacción y muchas superficies horizontales. Si estuviera buscando un romance real, si quisiera engañar a mi esposo, tal vez experimentar algunos sentimientos por otra persona, básicamente poner mi mundo patas arriba, mi oficina sería la tienda única. Aunque Pierce y Batman no imponían requisitos de aptitud física ni requisitos mínimos de productos para el cabello a sus empleados, la oficina estaba llena de asistentes al gimnasio con la cabeza llena de geles proteicos de alta gama y cremas para rizar. El problema es que hay muchos egoístas aquí. El tipo de egoístas que afirman que ellos deciden si comenzar o terminar una aventura y si restregárselo en la cara al cornudo o no. El tipo de egoístas que se emocionan por ganar a una mujer y tienden a susurrar sobre eso en la oficina y en las happy o semanales. El tipo de personas egoístas que no dudarían en arruinar mi carrera y mi matrimonio solo para presumir. Necesito encontrar a un chico que pueda controlar, que esté feliz de recibir algo desconocido, que no interfiera con mis emociones y con quien no tenga problemas para dejar cuando llegue el momento. Idealmente, alguien de la oficina. Necesito a Winslow Buble. Él es perfecto. Poco atractivo, no muy inteligente, un completo desgraciado con mucho que perder y lo suficientemente tonto como para no entender que yo tengo aún más que perder. Así es como seis días después, me encontré mirando al techo y preguntándome si mi esposo había reemplazado el detector de humo junto a Winslow. A veces escucha sobre tramposos que no esperaban ser atrapados y se sorprenden cuando su amoroso esposo o esposa comienza a gritar, aullar y lanzar cosas. Esto no va conmigo. En cierto nivel, creo que siempre esperé que Charlie me atrapara haciendo esto. Imaginaba que estaría molesto conmigo y yo respondería atacándolo con furia sobre Caitlyn y Marty y tendríamos la gran pelea que necesitábamos y eventualmente encontraríamos algún tipo de equilibrio. Dejaré a Winslow, Charlie se calmará respecto a Caitlyn y Marta y seguiremos adelante juntos. Fue un buen sueño. Aposté todo al amor infinito de Charlie por mí, a su cordura, a su disposición para solucionar las cosas. Nunca pensé que simplemente me dejaría. Pero eso es exactamente lo que hizo. Y esta vez, no tenía un plan de respaldo. Cuando Charlie me envió un video de mí y Winslow, casi vomité. Era tan asqueroso. Charlie lo vio todo. Vi mis momentos más vergonzosos. Oí a Charlie riéndose de mí. ¿Lloraste? La vergüenza duró varios minutos y luego fui dominada por la ira. ¿Cómo se atreve Charlie a restregarme a Winslow en la cara? ¿Cómo se atreve a amenazarme con el divorcio por esto? ¿No sabía las dificultades por las que pasé para unirnos? ¿Qué tan difícil fue encontrar una forma de perdonar su traición sin lastimarte a ti misma? Dios, el hecho de que dejara entrar a esta porquería sucia. Solo porque Charlie tiene el video y yo no. ¿Cómo demonios puede estar tan enojado? Me sentí como si estuviera ardiendo. Ardía de rabia. Y para empeorar las cosas, Charlie ni siquiera se dignó a quedarse en casa donde yo pudiera gritarle, amenazarlo, atacarlo, llorar frente a él, hacer que me amara. Rompí varias cosas esa primera noche, ¿vale? Rompí muchas cosas, incluyendo la mayoría de nuestros platos, cristalería, cuadros enmarcados y un paraguas. Y luego, siendo yo, limpié todo. Estoy segura de que hay mucha gente que puede perderse por completo en una furia destructiva y luego caer en el sofá y comerse un pote de Benny Harris. Yo no soy una de ellas. Lo único que no hice fue tocar su ropa. Hacía mucho tiempo que pasamos del punto en que unos pantalones desaparecidos equilibrarían las cosas. Mi voz racional susurraba que era yo quien estaba desequilibrándonos. Pero la ahogué. La enterré bajo varias toneladas de rabia y justificación propia. Luego le envié a Charlie un montón de mensajes de texto y llamadas telefónicas llenos de furia. Luego me emborraché. Luego le envié varios mensajes telefónicos más que fueron más sentimentales que enojados. Luego me fui a la cama. La próxima semana fue un infierno puro. Me sentía como el niño más feo de Siberia. Extrañaba a Charlie. Era como una enfermedad física. Mi piel dolía por su contacto. Mi estómago se retorcía. Estaba vacío por dentro. Tan vacío como el lado de la cama de él. Mi pecho estaba vacío, reseco. Me parecía sentir el viento atravesándome. Charlie no respondía a mis mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Me eliminó como amiga en Instagram, Facebook y Snapchat. Pensé en espiar su oficina, pero su edificio tiene múltiples entradas y él fácilmente podría evitar encontrarse conmigo. Llamé a su mamá, quien claramente fue fría, y a su papá, quien ni siquiera se molestó en contestar el teléfono. Y entonces me di cuenta. He conocido a algunos de sus amigos a lo largo de los años, pero nunca me había preocupado por obtener su información de contacto. Como si necesitara otro recordatorio de lo inconsiderada que era como esposa. Recordé el silencio de Charlie en esos días cuando tiré sus pantalones y mi horror se intensificó. Este tipo podría darle a mis padres una lección sobre castigo. No hay nada peor que el evitándome. Siempre había sido la más tranquila y calculadora de nosotros. Pero después de Winslow, Charlie me dejó en vergüenza. Con la ayuda de algunas incisiones quirúrgicas, él se borró por completo de mi vida. Al día siguiente de que se fuera, regresé del trabajo y descubrí que sus cosas habían desaparecido. Una semana después, un alguacil estaba parado en mi puerta con un sobremanila en sus manos. Charlie quería llevarse la mitad de nuestros ahorros compartidos y algunas cosas del apartamento. Nos quedaríamos con nuestras cuentas de jubilación y él se ofreció a dejarme todos los muebles. El trato era justo, quizás incluso generoso. Este tipo de acuerdo se ofrece cuando quieren terminar todo rápidamente. Estaba furiosa. Recurrí nuevamente a sus padres, pero no logré nada. Charlie habló con mis padres y ellos tampoco ayudaron. Papá dijo que estaba muy decepcionado de mí y mamá derramó lágrimas. Me preguntaba si estaban tratando de descifrar cómo mandarme a mi habitación y privarme del postre. No tenía suficiente dinero para contratar a un buen abogado, pero hice todo lo posible para ganar tiempo, esperando hasta el último minuto para responder a su petición de divorcio, exigiendo audiencias, exigiendo asesoramiento. No pude detener el proceso, pero lo ralenticé. Todo lo que quiero, le dije a su abogado, son oportunidades de contacto para hablar. Después de dos meses de retraso, logré mi objetivo. Charlie me escribió una carta. Querida Asley. Uf. Me llamó por mi nombre completo. Estoy tratando de simplificar las cosas. Todavía te quiero. Creo que siempre lo haré. Pero no puedo borrar los recuerdos de ti y Winslow. Y aunque fuera posible, no puedo pasar los próximos 50 o 60 años preguntándome cuándo o si volveré a enfadarte. Y ciertamente no puedo vivir con el temor de qué exactamente harás para tu próxima venganza. En dos años, pasaste de destruir mis pantalones a destruir mi fe en ti. Me aterra pensar en lo que podrías destruir la próxima vez. Traté de ser amable al respecto. Les dije a nuestras familias que hiciste algo que destruyó irreparablemente nuestro matrimonio. Aunque estoy seguro de que podrían llenar los vacíos, no lo hice por ellos. Tampoco mostré el video a nadie. Además, ni siquiera vi el último. Después de ver uno, no necesitaba ver nada más. Así que firma los papeles. Si no lo haces, sacaré ambos videos y le diré a nuestra familia y amigos exactamente qué causó el fin de nuestro matrimonio. Y mi explicación estará bien ilustrada. Vamos a separarnos en buenos términos. Vamos a reconstruir nuestras vidas. Déjame ir, Charlie. Estoy segura de que tuve mucho que aprender de esto. Pero lo principal fue que Charlie nunca vio mi última vez con Winslow. Me sonrojé al pensar que él lo había visto y sentí un extraño sentido de alivio de que no hubiera visto lo peor. Por supuesto, no me gustaba la idea de que mis padres, mis suegros, mis amigos y mis compañeros de trabajo me vieran revolcándome en la cama con Winslow. Pero sabía que podría superarlo. Lo más difícil sería con Charlie. Es suficiente que me viera con Winslow, pero ver lo que sucedió el último día es una humillación que apenas puedo soportar. Y luego Charlie me amenaza. Y este es el hombre que me permitió destruir su armario, que se entregó tanto para ayudar a mi carrera, que hizo que mi mundo fuera mucho más grande. Sabía que decía la verdad cuando dijo que me amaba. Pero también está diciendo la verdad cuando dice que me destruirá si sigo luchando contra el divorcio. Y luego me di cuenta de que esto no era una táctica, una broma práctica o una negociación. Charlie va a dejarme. Estaré sola, más solitaria que nunca. Solo porque ahora sé lo que es no estar solo. Sentí algo desmoronarse dentro de mí. Era como si hubiera explotado o me hubiera retirado a mí misma. Era como si finalmente hubiera sido completamente absorbida por el vacío. Le escribí una respuesta. Querido Charlie, tú ganaste. Si prometes destruir los videos, firmaré con amor tu ceniza. Su respuesta fue corta. Trabajando. Lo prometo, Charlie. Firmé los papeles. Unos meses después, nos divorciamos. Una vez que acepté lo inevitable, el divorcio fue fácil. Charlie me permitió quedarme con el apartamento, la mitad del dinero y la mayoría de los muebles, al menos lo que quedaba después de mi rabieta. Terminé mudándome con Mickey Collins a un pequeño apartamento ultramoderno en Battery Park City. Estaba cerca del trabajo y el área era hermosa, en un tipo de futuro utópico al estilo de «Correrán las lágrimas». Así es como imaginaba Toronto. Y aún así, extrañaba nuestro pequeño y acogedor vecindario. La tienda sabura en la esquina, el antiguo bar irlandés en la siguiente calle. Sobre todo, extrañaba a Charlie. Más tarde supe que se había mudado con su amigo Aaron en Jackson Heights y luego alquiló un apartamento allí. Por un lado, era Queens, así que claramente estaba ganando. Por otro lado, a veces imaginaba a Charlie en Little India, Little Tailand o Little México, paseando por tiendas de curry, tiendas de Cesaris callejeros y mercados al aire libre en increíbles aventuras sin mí. Y luego me di cuenta de que había perdido. Me sumergí en mi trabajo, entrando en cuanto abrían las puertas, quedándome hasta que los limpiadores me escoltaban afuera. Me dije a mí misma que llegaba temprano porque mi viaje al trabajo ahora tomaba 15 minutos a pie y que me iba tarde porque no había mucha vida nocturna en Battery Park City. Era más fácil engañarme a mí misma que admitir que había hecho de mi trabajo mi vida porque había arruinado mi vida real. Durante varios meses, Winslow trató de salir conmigo, pero fue fácil apartarlo. Dije que no quería arruinar el caso de divorcio, que no estaba lista, que mi trabajo me estaba matando, que estaba deprimida. Todas las excusas están Dariel, siendo Winslow, asintió con la cabeza, dijo, sí, eso tiene sentido, y me miró con ojos de cachorro, dejándome saber lo que quería. Después de nuestros seis días juntos, los ojos de cachorro no tuvieron efecto en mí. Marty Uble todavía venía a la hora feliz en tres olivas. Parecía normal, pero había cierta tristeza en ella. Tal vez parte de ello tenía que ver con el hecho de que sin Charlie para hacerle compañía, estaba obligada a pasar tiempo con el resto de las aspirantes a esposas trofeo de Aquamist. A veces me miraba y veía algo en sus ojos. Ira. Una lástima, espero. Ira. Un año después de mi divorcio, Winslow se tomó unas vacaciones. Y cuando regresó un mes después, no pudo encontrarse con mi mirada. Ni con la de nadie más. Luego Marty dejó de aparecer en las reuniones de los jueves por la noche. Por lo que escuché, rompieron. Unos meses después de que Winslow llegara a la oficina, comencé a salir de nuevo. Mickey finalmente se plantó y dijo que o empezaba a vivir de nuevo o ella comenzaría a buscar un nuevo compañero de cuarto. Quien, y cito, no te hace feliz cada vez que abre la boca. Mickey realmente tiene una forma con las palabras. Fuimos a algunos shows juntos. Arctic Monkeys en Webster Hall, Google Bordello en un lugar en Bushwick. Antes de terminar en el show de We Were Promised Jet Jetpacks en el centro de Brooklyn, debería haber sabido lo que vendría después. We Were Promised Jetpacks no era tan popular, pero aún me tomó por sorpresa. Me lo encontré en la zona de fumadores y me sorprendí tanto que tropecé y salpicé cerveza en mi camiseta, pero no le presté atención. Cuando me vio, levantó las cejas. Aparentemente él también estaba sorprendido. Nos miramos durante un rato, ambos esperando lo que el otro diría. Finalmente, rompí el silencio. Tregua. Él sonrió. Tregua. Limpié uno de los bancos. Las toallitas sanitarias caben fácilmente en mi bolso y son el mejor amigo de una chica. Mientras tanto, él observaba lo que estaba pasando con una media sonrisa en su rostro. Le lancé una mirada deliberada. Te estás riendo, ¿verdad? Una sonrisa se extendió aún más. ¿También vas a lavar el culo de la acera? Se rió entre dientes. Bueno, ¿te vas a sentar o qué? Pregunté. Todavía estoy pensando. ¿Es seguro? Le sonreí de vuelta. No hay microbios. Haces un argumento convincente, dijo, sentándose. Intercambiamos un par de, ¿dónde estás hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Has oído hablar de? Sonrió de manera extraña cuando mencioné que Winslow se rindió y Marty se fue. Hice una nota mental para preguntarle al respecto más tarde. De vez en cuando, un hipster se acercaba a nosotros y nos sentábamos en un banco para que nuestras piernas casi se tocaran. Los centímetros que nos separaban me estaban matando. Me parecía que podía sentir el calor de su rodilla en mi piel después de un rato. No teníamos tiempo para esto. Dos años de separación eran demasiado ricos y demasiado vacíos. Por mi parte, perdí mi tiempo en largas horas de trabajo y sesiones de terapia agotadoras. Para Charlie era visitar y explorar, lleno de pequeños restaurantes oscuros, bodegas y, sí, tiendas de Saris en lo más profundo y oscuro de Queens, pero al mismo tiempo, sin citas. O al menos citas importantes. Finalmente, me dio una mirada que significaba que era hora de arrancar la curita. ¿Por qué hiciste esto, As? Preguntó en voz baja. Mi corazón latió más rápido cuando lo escuché decir mi nombre. A lo largo de mi vida, cientos, tal vez miles de personas me han llamado As. Pero nadie podría hacerme sentir de la manera en que me sentí cuando esa pequeña palabra de dos letras salió de sus labios. Sonrojé. Probablemente puedas adivinar, dije, mirando mis manos. Estaba enojada y asustada. Estuviste ahí para todos y te necesitaba por completo y me lo diste. Un día me di cuenta de que me das mucho y yo no te doy ni la mitad. Su rostro se oscureció. Pensaste que me estabas privando y por eso decidiste engañar. No creo que eso tenga sentido. Suspiré. Sabía que no era equitativo para mí. Estábamos desequilibrados, no equilibrados. Sus ojos brillaron con humor y por un momento recordé otras noches, otros conciertos. Sentí un dolor tan intenso que me quedé paralizada. Entonces, ¿por qué no intentaste equilibrarnos? Preguntó. Eso sería lógico, ¿no? Traté de sonreírle, pero estoy segura de que fallé. Eso es exactamente lo que debería haber hecho. Pero tan pronto como me di cuenta de que había fallado contigo, comencé a ver peligro en todas partes. Pronto me convencí de que encontrarías una mejor oferta. Que ya habías encontrado una mejor oferta. Mejor oferta. Resopló. ¿Así que alguna vez te diste cuenta de que no te engañé? Sí, en la primera semana de terapia. Y luego me di cuenta de por qué no podíamos superar mis celos. Lambé una mirada de muerte a la chica gótica que miraba nuestro banco y saltó hacia un lado. Lo que sea que me dijiste entonces. Caitlyn tiene novio. Caitlyn tiene novia. Caitlyn es un androide. Sea lo que sea, no iba a creerte. Estaba tan segura de que tenía razón, tan segura de que simplemente no podía haber otra respuesta. Ignoraría cualquier cosa que dijeras. Él lucía impresionado. ¿Y lograste esto en solo una semana de terapia? Sonreí irónicamente. Me llevó tres meses entender esta parte en particular. Todavía estoy tratando de entender cómo pudo haber llegado tan lejos. ¿Por qué me saboteé a mí misma, a nosotros, tan completamente? ¿Y tú qué conclusión sacaste? Sonreí. Bueno, dos años después del divorcio, miles de dólares en terapia y esto es lo que saqué. Definitivamente estaba en mi propio pequeño mundo. Fui increíblemente egoísta y quemé mi matrimonio. Resoplé. ¿Qué demonios? Esto fue solo el comienzo. Él no devolvió la sonrisa. ¿Pero por qué Winslow? Oh, todo es simple aquí. Apoyé mi espalda contra la pared. Winslow no vale ni una palabra. Él es fácil de convencer, fácil de controlar y nunca me delataría. Probablemente lo elegí. Exactamente. Por eso fue tan terrible. Sabía que no había manera de que pudiera enamorarme de él. Le di a Charlie otra sonrisa vacilante. Y también me habría salido con la mía, si no fuera por ustedes, malditos niños. Él me devolvió la sonrisa con incertidumbre. Sabes que no había manera de que pudiera quedarme contigo. No después de esto. Sí, tu correo electrónico lo dejó claro. Entre las nubes de vapor de mango, percibí el olor a humo de cigarrillo. Alguien estaba fumando en la zona de fumadores. Me pregunté si alguno de los hipsters al azar que rondaban iba a llamar a un portero. Lo que no entiendo es por qué nunca me vengaste a mí y a Winslow. No puedo vivir con esto. Tendré que equilibrar las balanzas, equilibrar los toros. ¿Quién dice que no lo hice? Él parecía pensativo. Aproximadamente un año después de nuestro divorcio, conocí a Winnie. Tenía un poco de tiempo y me enteré de todo. De todos sus pequeños demonios, y él los puso sobre la mesa. Sonrió. El hecho es que toda su idea de sí mismo era como una casa de naipes construida sobre favores de sus padres, sobre escándalos que ellos silenciaron, sobre eventos que organizaron. Me llevó cerca de una hora para que todo se viniera abajo. ¿Eso es todo? Sentí decepción. Winslow ayudó a destruir nuestro matrimonio y solo le dieron una severa reprimenda al carro. Lee encogió los hombros. También le di una grabación de video tuyo con él. Déjalo ver cómo actúa. Déjalo escuchar lo que dice sobre mí. Casi lo convencí de que era gay. Me reí. Esta vez sonó casi real. Eso explica mucho sobre lo que le sucedió. Está completamente confundido. Era como si me hubiera convertido en un fantasma que deambulaba por la oficina. La zona de fumadores estaba vacía. Aparentemente, la banda iba a seguir tocando. Él lo merece. La cara de Charlie se endureció. También le di a Winslow otro video. Sentí dolor en el estómago. No fue el último día en que me miró. Prometí que lo destruiría sin siquiera mirarlo. Y cumplí mis promesas. Me sonrojé y el dolor en el estómago aumentó. No es difícil adivinar lo que quiere decir. Después de todo, solo hay una entre nosotros que no cumplió sus promesas. A través de las paredes de la zona de fumadores, escuché los sonidos de los tambores. El grupo comenzó. Entonces, ¿qué fue ese segundo video? Es conmigo y otra persona. Y antes de que preguntes, no te diré con quién. Basta con decir que estoy segura de que destruyó a Winslow. No es difícil adivinar quién fue emparejado con Charlie. Jodida Marty. Sentí como mi ira surgía. Luego la reprimí. ¿Qué derecho tengo de estar enojada? Dejé mi matrimonio y él pasó a joder con Marty. Literalmente. Di un respiro tembloroso. Apretó las manos. Él dijo que no está saliendo con nadie. Lo que significa que lo que sea que tenía con Marty probablemente haya terminado. Esperanza. Escuché el bajo a través de la pared. Tambores. Grandes. Tambores. ¿Pero por qué no me castigaste? Pregunté. Después de todo, en realidad, fui yo quien te traicionó. Charlie sonrió. Sí, pero cuando aprovechó una mala situación, me dio una mirada aguda. Además, ¿quién dijo que no te castigué? Rodé los ojos. Vamos, Charlie. Podrías haber destrozado mi vida, hacer que me despidieran, destruir mi relación con mis padres, romper todas mis amistades. Podrías haberme convertido en un leproso. En cambio, le diste a mis padres una versión simplificada de los eventos, me entregaste un decreto de divorcio justo y, según puedo ver, nunca dijiste otra palabra al respecto. Él no respondió. Durante mucho tiempo. Escuché los tambores y el bajo mientras la canción llegaba a su fin como castigar a alguien a quien amas. Haz. ¿Cómo decides que es justo? Equilibrado. Cruzó las piernas y miró la pared por un segundo. Era esa expresión pensativa que hacía cuando trataba de encontrar las palabras perfectas. ¿Cómo extrañaba esta mirada? Vi el video. ¿Qué pasó? En el quinto día. Vi lo mal que lo estabas pasando. Pero aún así te aferraste. Miré mis manos. Se difuminaron. Pensé que tenía que hacerlo. Mi voz se quebró al equilibrar. Él volvió a sonreír. Pero esta vez la sonrisa estaba vacía. No llegaba a sus ojos. Sabes, aún me tomé un poco de venganza. Me quedé helada. ¿No viste el último día, verdad? Maldición, Asley. Hice una promesa. Me sonrojé. Nunca lo había oído tan enojado. ¿Y luego qué? ¿Qué hiciste? Nueva canción. Escuché comenzar el bajo. Me miró como si estuviera decidiendo hablar. Simplemente, cuadró los hombros. En ese último día. Vi el video alrededor de las 11 de la mañana. Sí. Y te llamé a las 6.30 pm. No entiendo. Las cámaras estaban conectadas de tal manera que cuando se activaban recibía una notificación en mi teléfono. En ese último día. La notificación llegó a las 5.15. La comprensión llegó. Entonces, en el último día podrías haberlo detenido. Sí. Tenía alrededor de seis horas para detenerlo. Seis horas pensando en llamarte y dejarte libre. Pensé en lo lejos que llegarías para castigarme. Pensé en un castigo digno. Y me dejaste pasar por esto. Sentí como mi rostro se ponía rojo en seis horas. Para ella la canción estaba en pleno apogeo. Casi podía escuchar las palabras. El acento escocés de los cantantes se podía escuchar a través de la pared. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Actuaste como si estuvieras loca. Ah, Slay. No pude castigarte por estar loca. Sus ojos se volvieron duros de nuevo. Estaban tan oscuros, tan fríos. Pero eso no significa que no pudiera dejarte castigarme. Me estremecí. Charlie podría haber detenido todo esto con una llamada telefónica. Pero no lo hizo. Decidí que necesitaba ser castigada. Y no pude evitar recordar. Me sentí fuera de lugar. Estaba enojada. Estaba muy enojada. Y en cierta medida, estaba impresionada. Al final, la admiración prevaleció sobre la ira. La venganza de Charlie fue exactamente lo que yo haría. Me permitió atraparme a mí misma, castigarme a mí misma, humillarme a mí misma y al mismo tiempo darle todo lo que necesitaba para borrarme de su vida. Fue cruel y brillante. Perfectamente equilibrado y ejecutado sin defectos. El cantante gritaba las palabras. De repente reconocí la canción. Voces calladas. La escuché tantas veces con él. Pequeñas voces calladas se filtran en mi cabeza. Soy joven otra vez. Soy joven otra vez. Soy joven otra vez. Soy joven otra vez. ¿Seduje a mi esposo? Mirando su rostro, vi las emociones ocultas bajo la superficie. No estaba exactamente orgulloso de sus acciones. Pero tampoco se arrepentía de nada. Y me di cuenta de que no debería hacerlo. Yo jugué con la venganza. Él jugó mejor. Pequeños monstruos silenciosos se filtran en mi cabeza. Me enamoraré de ti. Me enamoraré de ti. Me enamoraré de ti. Me enamoraré. Me preguntaba hacia dónde iríamos después. ¿Será esta la última vez que lo vea? ¿Nos convertiremos en amigos? ¿Amigos con beneficios? ¿Nos casaremos de nuevo? ¿Y tendremos una cerca blanca en los suburbios? ¿Nos convertiremos en asesinos internacionales y comenzaremos a derrocar gobiernos? Sabía una cosa. Sea lo que sea que hiciera a continuación, quería hacerlo con Charlie. Quiero hacer todo esto con él. Y si tuviera algo que decir al respecto, él entendería que también quiere hacer todo esto conmigo. Pero primero, según entiendo, necesitamos llegar al concierto. Afortunadamente, Charlie tenía otras ideas. Toma tu abrigo. Me nos vamos. Sonreí. Tal vez mi historia tenga un final feliz después de todo. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo cascarón no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no se compara con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima.